Música 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 Bueno hermanito, quieres que juguemos Just Dance juntos Música Vale, te voy a dar el video Y yo voy a... Ok, bueno A ver, voy a coger el mando Vale hermanito, ya está Música A ver, edición Menú personalizado Menú de jugar Canciones Bueno, toma tu mando Música A ver mmmm primera canción a ver, cual Love Myself del cheque estadounidense oh, tiene una pena a ver, ponte en tu sitio que va a empezar esto a ver, eeeh y play 3, 2, 1 ya, vamoos vamoos por 3 va adelante, 1, 2, 3 vamoos, movimito loco venga gordo, muévete vamoos 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 pero que ha sido eso, a ver mira tapondi ven, allí Voy a dejar que le mande a la Wii ¿Lo ves? ¡Eso es un ladrón! ¡No, es Papá Noel! ¡Vamos a ser un ladrón volando! ¡Es que traigo la escopeta! ¡Pero no! ¡No! ¡Para la escopeta! ¡Para la escopeta! ¡Vamos a escondernos en el baño! ¡Vamos a hacer cosas! ¡Vamos a esperarle! ¡Vente, anda! ¡Uf! ¡Que vengo a la mariposa! ¡Para la mariposa! ¡Que me lo huele! ¡Uf! ¡Que me lo huele! ¡Si, tío, huele mal! Bueno, espérate, si no te huele, si no te huele mal, si te huele mal, entonces prepárate para esto ¿En qué? ¡Ay! ¡Que a gusto me ha quedado! ¡Vaya, macudín! Lo tenía que haber expulsado hace cinco días Bueno, ¿qué? Me ha de un poco mal, ¿no? ¡Un poco! ¡Oye! 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 Creo que nos han visto, ¿eh? ¡Clarado! ¡Oh! Bueno... Ese se ha quedado muy... El constructor me dijo antes que... Hacer unas... Unas ventanas en un baño no era muy buena idea, pero bueno... Y encima antes... Ya te dije yo que ese constructor era malo... Ya decían yo que... Ya, pero por lo menos hacían las cosas baratas... No me coma tú... ¿Pero a dónde vas? Que va a salir mi papá, ¿no? ¿Ven? ¡Oh, vale! ¡Oh, oh, oh! ¿No lo has escuchado? Sí... Sí, no he escuchado... ¿Qué razón es eso de dejar siempre la HB en encendida en Navidad? No abres... Echaré un vistazo... A ver... Vale... A ver... Un regalo aquí para Paco Dean... Un regalo aquí para Paco Dean... un regalo aquí para Bakudin también uno para Bakudin y uno para... a ver... ¿Y Austin Bieber? o bueno... a ver... ¿Dónde están mis galletas? a ver... ¿Dónde están mis galletas? ¿Dónde están mis galletas? ¿Dónde están mis galletas? a ver... Mierda, casi me descubre bueno... no pasa nada, me lo sacaré de yo del bolsillo, como siempre niños que olvidan ponerle las galletas por Santa Claus bueno... ¡Adiós Santa! Perfecto Bueno, perfecto hermanito Inmovilizado Santa ¿Cama? ¿Así no? ¡Oh! ¡Qué santa pelado! ¿Estás dormido? Le he puesto un dado paralizante durante media hora no se levantará entonces... vamos a hacer una cosa hoy es 24 de diciembre de 2015 por la noche y está nevando oye una cosa, no te hace nada puedes quitarte la cosa es que no sé, me da un poco de miedo vale pero... ¡no! ¡no! vale a ver, vamos a hacer una cosa ¿cuál? mmm... bueno, te voy a dejar alguna cosa que decir hermanito yo tengo una idea ajá ahora vengo me entendí mmm... mire, pensaba a ver donde está esto ¿aqui?, aquí aquí es, ah perfecto he, he, he a ver Santa Claus prepárate para sofrir qué постоянно me he quitado la barba ¡Ah, buenísima idea, Diego! Bueno. Hermanito tonto. ¡Bueno! Yo voy a ir al baño, ahora vengo. ¡Le has quitado el sombrero! ¡Qué cruel que eres, hermanito! Bueno, hermano. ¡Por fin! ¡Has tardado años! ¡Madre mía! Bueno, vamos, Abby. Yo me parezco bastante a Papá Nuit. Sí. Yo creo que sí, ¿no? Bueno. Sí. Entonces aquí vamos con el Frank. Bueno, yo voy a abrir algunos regalos mientras tú llevas a Papá Noel al cuarto de baño. No vayas ya que él se despierte y salga por la chimenea. Una pregunta. ¿De dónde has secado ese traje? Lo tenía. Era tuyo. Hoy cuando eras pequeño. Te he dicho que no cojas mis cosas. ¿Pero por qué? Sí. Bueno, tú y yo vete a llevar a Papá Noel ya. Vamos. Está bien. Venga, Santa. Vamos. Por cierto, si ves un regalo de Justin Bieber, luego se lo envío por correo. Venga, Justin. Y si es un regalo de Justin Bieber, lo pongo. Pues lo tienes a la basura. Vale. Venga, Santa. Ahí te quedas. Bueno, ¿ya lo has metido? Vale. Sí. A ver, voy a hacerlo así con llave. ¿Y despierto con agua? No, déjale ahí. Que se despierta solito. Vale. Madreta llave que nunca... Ahí está. Bueno, perfecto. Me voy a dar con la llave. Bueno, así. Sí. Entonces... Siguiente paso. Vamos a salir por la chimenea. A ver. ¿Cómo suele salir Santa por la chimenea? Volando. O saltando. A ver. Ahora tenéis un traje de Santa Claus. ¿Puedo volar? No. Tengo una idea. ¿Te acuerdas de esas escaleras esas que nos regaló hace 5 años? Y que nunca las utilizamos. Hmm. Voy a cogerlas. Espérate un momento. Creo que están allá arriba, ¿no? A ver, míralo. Aquí están. Bueno. A ver. Perfecto. Vamos. Ahí está. Oh, qué frío que hace aquí. Eso te pasa por no coger un abrigo. A ver. ¿Dónde está el burro del Papa Noid? Hmm. 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 Aquí está. A ver. Hay un pequeño problema. ¿Cuál? Somos dos y hay un solo burro. Entonces te bajas tú. Pero si yo soy... Manuel. No. Tú eres el burro. ¿Cómo que yo soy el burro? Pues que... Tienes un parecido igualito. O sea, el burro y tú podíais ser hermanos en vez de tú y yo. Tú cállate. Bueno. A ver. ¿Qué me has dicho? Eh. Eh. Muy hermanito. ¿Qué vamos a hacer? ¿Me vas a dejar aquí solo? Hmm. A ver. Igual está embarazada este burro. Yo creo que no. Así que... Hmm. Falta los poderes divinos de Papa Noid para arreglar esto. Hmm. A ver. Hmm. Hmm. Tengo una idea. Toz tenía burros. ¿Cuál? Así que voy a ir a casa de Toz y voy a ir a pedirle un burro. ¿O quieres ir tú? Ok. Vete tú. Mejor. Eh. ¿Y cómo bajo? ¡Así! ¡Aaah! ¡Ah! ¿Estás bien? ¡No! ¡Bueno! ¡Me has roto! ¡Ay! ¡Hola, Rod! ¡Hola, chavalote! ¿Qué tal? ¿Puedo entrar? Hmm. Si. Pasa. Vale. Gracias. Eh. Una pregunta de nada. Es que tengo presas. ¿Me prestas un burro? Hmm. Yo lo tengo. Espera. ¿Qué es lo que tiene Spencer? Spencer, ¿tienes un burro? Hmm. Sí, claro. Tengo uno. Sí, tengo ahí uno al lado de la fuente. Es mágico. Puede volar. Así que ten cuidado. Muchísimas gracias, señores. Te lo regalo. ¡Hala! ¡Feliz Navidad! Igualmente. Igualmente. Cabrones. ¡Tu puta madre! ¿Cómo me ha escuchado? Pero da igual. A ver, vamos a por el burro estúpido. ¡Burrito! ¡Pacondín! ¡Un momento! ¡Vamos! Que me está quedando frío y creo que papá no es el punto de despertar. ¡Que te calles! Vale. A ver. A ver. Voy a empezar a volar. Solo tengo que creer en mí. ¡Vamos! ¡Tú puedes volar! ¡Vuela, burro! ¡Oh, Dios santo! ¡Estoy volando! ¿Cómo lo has hecho? ¿Cómo es posible? ¡Es magia negra! ¡Oh, Dios santo! ¡Facondín! ¡Estamos volando! ¡Estamos volando los dos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Podemos conquistar el mundo! ¡Vamos! ¡Para arriba! ¡Volemos! ¡Vamos! 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 ¡Anda! ¡Ya estamos llegando! ¡Sí! ¡Es verdad! ¡Ya estamos llegando! ¡Qué bien! Ha sido una buena noche. La verdad es que sí. Ya hemos llegado a todos los puntos del mundo. Bueno, a ver. Ha sido muy divertido. Y a la vez cansada. ¿Y este burro? Hmm. Qué raro. Hay un burro aquí. Bueno, habrá que bajar, ¿no? Cuidado con el fuego. Te lo recuerdo. Oye, una pregunta. ¿Estará despierto Santa? No lo sé. Tú sabrás. Tú le pusiste ahí de dardo. No sé cuánto duerme. A ver. Abra la puerta. No tengo miedo. No sé cuánto duerme. No sé cuánto duerme. No sé cuánto duerme. Sí, Santa. Siéntate aquí enfrente mío. A ver. ¿Qué habéis hecho? ¿Por qué habéis destrozado la Navidad? No he destrozado la Navidad. Al contrario. Hemos matado, digo... Hemos disfrutado de la Navidad nosotros. Hemos reventado, digo... Amado a un niño pequeño. Y le hemos dado regalos. A todos los niños. Seguro. Sí. Sí. Pero van a estar dormidos durante... Una media hora, por ahí. Bueno. No tengo nada que decir. Os habéis portado muy mal. Tú y tu hermano, que no sé dónde está. Y bueno. Tiene miedo. No, no quiero que lo repitáis otra vez. ¿Vale? Pero, Santa. Nosotros queremos estar divirtiéndonos en una noche del 24 de diciembre. Ay. Ese no sé saber hacer el sentido de la Navidad. Ahora he llegado y no sé qué voy a hacer. Voy a llegar al Polo Norte. Y mis elfos me van a pegar. Porque me voy a ver portado mal. Ay. No, Santa. No, tranquilo. No pasa nada. Bueno. Que sepáis que el año que viene no vais a volver a tener más regalos. Entonces... No pasa nada, Santa. Una pregunta. ¿Qué tienes ahí? Espera. No, no, no. Perdón, perdón. ¿Qué tienes ahí abajo? ¿Dónde? ¿Aquí? Que te queda la dignidad. Ah. Bueno. Esto fue todo. ¡Marrondín! ¡Ya puedes venir! Estaba de baño. Estaba haciendo cosas. Que es que... Claro, claro. Estabas cagado. Literalmente. Es que estás toda la noche afuera. Bueno. Vamos. Aguanta a dormir. ¡Al fuego! ¡Al fuego! Sí, al fuego. Venga. Bueno, Santa. Nos vemos. Te estás cagando en la chimenea. Te estás cagando en la chimenea. Al ser barata del chino... No pasa nada. Venga. ¡Al fuego! Vale. Feliz Navidad, Santa. ¡Feliz Navidad! Toma tu regalo. Está llegando tu dinero. Qué bonito. Bueno. Te hemos matado a Santa Claus. Bueno. Ya vamos a jugar a la PlayStation. Venga, vamos a abrir. Yo me voy a dormir. Tengo sueño. Uy, está en mi habitación. Ah. Bueno. Pues yo también. Hey, 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 hey. Hola a todos. Aquí Jonas Taitos. Y bueno, pues estamos aquí. En el especial de Navidad. Acabado ya. Ha sido difícil. Hemos estado dos semanas muy largas. Trabajando en este corto tan enorme. Hemos trabajado muchísimo con las cámaras. Con el Mod Replay Mod. Que nos ha ayudado bastante. Ajá. El movimiento. El diálogo lo hemos hecho nosotros. O sea, las conversaciones y todo eso. La historia lo hemos hecho también nosotros. Ha sido un buen trabajo. ¿A que sí, Jota? Todo lo hemos hecho nosotros. La casa está tan bonita. Le hemos puesto todo. Y bueno. Eh. Espero que os haya gustado bastante el especial. Y que paséis unas felices Navidades. Y antes de nada. Quiero deciros una cosa. En 2016 vamos a tener cosas especiales. En el canal de J Studio. Y de Facundin Show. Ya que Facundin va a protagonizar su propio show. Así que no lo perdáis. En 2016. Facundin. De J Studio. De J Studio. ¡Feliz Navidad, chicos! Y que paséis unas felices vacaciones. Y un feliz año 2016. ¡Adiós! 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 ¡Uh! ¡Uh! Bueno. ¿Alguien quiere quitar al Santa de las narices? ¡A ver! ¡Cojones! ¿Dónde está el puto productor? ¡Ya está! ¡Adiós! 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 ¡Eh! Bueno, hermanito. ¿Jugamos un... Just games juntos? ¡Vale! Tuve encendiendo la Wii. Yo voy ll ShirIR. ¡ pedals! Bueno, hermanito. ¿Quieres que juguemos un Just games juntos? ¡bellir! ¡Vale! Tuve encendiendo la Wii. ¡dez! ¡Ed! ¡Ya voy a potar un poco! ¡ pedals! ¡ loads! ¿DEZ?! No.